¿Cuál es la mejor forma en la que puedo explicar mi enfermedad? Me están clavando alfileres en los pies y luego podría cambiar en minutos. Y es como si alguien estuviera golpeando mis pies con un martillo. Luego, más tarde, podría cambiar donde alguien sostiene mis pies sobre una llama. A veces siento miles de abejorros en mis pies tratando de picarme desde adentro. Esto es durante las 24 horas del día. Las 24 horas al día sin ningún tipo de interrupción. Y he estado pasando por esto durante años. ¿Por qué mis pies estaban haciendo esto? ¿Qué es esto? Está en mis manos. Está en todo mi cuerpo. Me han enviado a un especialista en el sistema nervioso. Al finalizar, simplemente sacudió la cabeza y emitió un sonido de aprobación. Cuando me detuve y lo pensé... Me preguntaba si no hay cura para esto y mis nervios están completamente destrozados. ¿A dónde va esto? ¿A dónde va esto? Lamento decirlo, pero ¿podría poner en riesgo mi vida por esto? Solo me ocupo de esto diariamente de la mejor manera posible y trato de sonreír y agradecer al Señor. ¿Qué es la neuropatía periférica? Es cuando los nervios de pies, piernas, manos o brazos dejan de funcionar correctamente. Si un nervio no funciona bien, las señales cerebrales no llegan a las células, como estática en una línea. El daño nervioso avanza, el nervio muere y las células adyacentes también mueren. Otros síntomas comunes incluyen pérdida de coordinación y destreza, aumentando riesgo de accidentes, Incapacidad para sentir ropa como calcetines o guantes, calambres musculares dolorosos y espasmos en las piernas afectan actividades y sueño, lidiando con el dolor. Mayor riesgo de caídas, convirtiendo un paseo por la casa en una actividad peligrosa. Ardor en brazos, piernas, manos o pies. Puede empezar leve, pero se vuelve doloroso para muchos. Dolor, tan malo, todo en lo que puedes pensar. Es muy doloroso, muy difícil dormir por la noche cuando el dolor se vuelve realmente malo. Experimenté una sensación de ardor y picazón en mis pies, que se manifestaba como hormigueo y ardor constante. Además, mis pies se movían de manera incontrolable. Hormigueo, ardor, entumecimiento, malestar e interferencia en tu estilo de vida. Y pensé, ese soy yo. ¿Qué causa la neuropatía periférica? Hay muchas causas de neuropatía. La diabetes y la prediabetes son la causa de la neuropatía. He sido diabético o fui diabético durante 15 años, 350 libras, apenas podía caminar. Esto equivale a dos meses de mis medicamentos. Esa es una cantidad ridícula de medicamentos. Hoy me resulta tan difícil cuando escucho a alguien hablar de todas las medicinas que toman y solo pienso, sabes, yo he estado ahí. He estado en ese medicamento antes y no es un buen lugar para estar en absoluto. Desearía poder decirle a todos que voy a perder, pero no puedo. Ojalá pudiera. Es. Tras efectos tóxicos de fármacos, alcohol y toxinas del entorno, además de cirugía, trauma físico, infecciones y trastornos autoinmunes. La mayoría de estas causas tienen en común que están asociadas con la inflamación. La revista Time llamó a la inflamación crónica el asesino silencioso por dañar tus vasos sanguíneos. La sangre es crucial para el corazón. Si los vasos del corazón se dañan por la inflamación, el flujo sanguíneo se reduce, debilitando el corazón. Es similar a la neuropatía periférica, pero afecta los nervios de pies, piernas, manos y brazos. Si el flujo sanguíneo a estos nervios disminuye, estos degenerarán y morirán. Este es un nervio sano. Los nervios necesitan sangre y oxígeno, su fuente vital. Vaso sanguíneo suministra sangre y oxígeno al nervio. ¿Qué notas diferente acerca de este nervio versus este nervio? En la segunda ilustración, se ve el nervio dañado. Esto reduce la sangre, dejando la zona adormecida o con hormigueo. A medida que el vaso sanguíneo se inflama y degenera, ¿qué le sucede al nervio? El nervio empeora y eventualmente muere. ¿Cómo se manifiestan esos síntomas en tu cuerpo? ¿Crees que los nervios envían señales correctas al cerebro? No muy bien. ¿Qué tan bien crees que funcionará ese nervio? No bien. Sentirás dolor, problemas de equilibrio, etc. Si eso pasa al nervio que controla su equilibrio, ¿cómo sería su equilibrio? No es bueno. Además del dolor, la neuropatía causa inquietud por la pérdida de equilibrio, lo que aumenta la preocupación por las caídas. En 2013, el costo total de las lesiones por caídas fue de 34,000 MMM. Las caídas son el 25% de las admisiones hospitalarias y el 40% de las admisiones en hogares de ancianos. El 40% de los admitidos no regresan a vivir solos. El 25% fallece en el plazo de un año. Un tercio de los estadounidenses mayores de 65 años se caen cada año y hay más de 21,700 muertes, todas debido a caídas. El riesgo de caídas aumenta con la neuropatía. Es una complicación que los pacientes desarrollan con esta condición. Tienes varios nervios. Uno controla el dolor, otro el entumecimiento, la quemazón, etc. Según el nervio afectado, sentirás estos síntomas específicos en tu cuerpo. Los síntomas son nervios dañados que envían señales incorrectas al cerebro cuando el suministro de sangre ha sido dañado en todos los nervios con el tiempo. En esta etapa, los nervios en los pies no reciben sangre y están muriendo. ¿Cuál sería el color de los pies de estos pacientes? Tratamos de evitar esto. Lo más triste es que no podemos ayudarlos. Esperaron demasiado. Aquí es donde va esta enfermedad. Debemos derivar a estos pacientes y solo había una opción para ellos ahora. ¿Alguna idea de qué sería? Amputación. Muchos creen que solo en la etapa final de la neuropatía con los pies morados hay riesgo de amputación. Las úlceras en los pies son otro problema común en esta etapa de neuropatía que los pacientes sufren. En un estudio de diabéticos, el 29% tuvo una úlcera en el pie. Pero no malinterpretes. No solo los diabéticos tienen úlceras. Prediabéticos y diabéticos tienen mayor riesgo de ulceraciones en los pies. Los vasos sanguíneos y los nervios no funcionan bien y no pueden sanar bien una herida. Si alguien con neuropatía se lastima el dedo del pie, la herida tarda más en sanar y puede infectarse. Si la infección se extiende al hueso, se requiere cirugía para extraerlo. La neuropatía periférica es la degeneración gradual de los nervios. La neuropatía periférica muestra síntomas iniciales leves, como hormigueo o entumecimiento en el cuerpo. Con el tiempo, semanas o meses, el hormigueo o entumecimiento aumenta eventualmente. Es imposible no notar calambres dolorosos y espasmos musculares, pérdida de equilibrio, miedo a caer. Esto y más es común a medida que los síntomas avanzan. Luego con el tiempo, lento o rápido, según la persona, comienza el ardor, el dolor y el sufrimiento. Sin un tratamiento adecuado, esta condición puede arruinar tu calidad de vida y hacerte dependiente de los demás. Las estadísticas indican que los pacientes con neuropatía empeoran lentamente al inicio. A veces ni se dan cuenta de sus síntomas. Mi nombre es Teresa McKay. Vivo en Apple Valley, California. Fui al médico y me mandó a un neurólogo, quien me diagnosticó neuropatía. Acabo de empezar a sentir hormigueo. Mis piernas arden y mis manos se ponen mal. No pude escribir, no pude recoger cosas. No cepillé el cabello de mis hijos. Dolor crónico a diario. No dormí. Me preguntaba, ¿por qué pasa esto? Lori estaba bien antes y ahora no puedo caminar. Estaba a punto de rendirme. Quería morir. Ella estaba en la cama y no podía salir. No podía salir porque no tenía equilibrio. Ya no puedo hacer esto. No pude ver su lista allí. Tengo que hacer algo porque esta no es mi hermana. No voy a quedarme aquí y presenciar su muerte porque ella ya se había rendido. La amaba mucho. El problema es que la mayoría de las personas no prestan atención hasta aquí. El problema real está abajo. ¿Cómo serían tus síntomas si llegaras aquí? En esta etapa no podemos ayudar. Ha progresado mucho. Los pacientes han esperado mucho. Las estadísticas no tratadas demuestran que si no se tratan estos síntomas, los pacientes corren riesgo de mayor inmovilidad y confinamiento en silla de ruedas o andador e incluso de amputación. Hasta hace poco, los médicos no entendían la causa básica de la neuropatía. Su única esperanza era recetar medicamentos o cirugía, pero empeoraban la condición del paciente. Pacientes hablan con médicos sobre neuropatía y ocurre una de dos cosas. Médico receta medicamentos y dice que no se puede hacer nada. El MD los remitirá a un neurólogo. Un neurólogo realizará una NCV que prueba el nervio de fibra grande. Hay tres nervios que pueden afectarse en la neuropatía. En las etapas iniciales, una persona puede tener uno o dos nervios afectados. La prueba NCVS puede dar un resultado negativo falso para la neuropatía periférica. Si la NCV da positivo para neuropatía, el neurólogo recetará medicamentos. Los medicamentos para la neuropatía no eliminan la neuropatía del cuerpo completamente. No hay droga mágica que haga esto. Los medicamentos recetados por médicos y neurólogos son los mismos. Un medicamento para el dolor. Dos medicamentos antiepilépticos para frenar el cerebro y prevenir señales erróneas. Evita que un paciente sienta síntomas, efectos secundarios de medicamentos, visión borrosa, doble, torpeza, inestabilidad, mareos, somnolencia o dificultad para pensar. Este medicamento causa retención de líquidos o aumento de peso, afectando a insuficiencia cardíaca. Se receta a personas con problemas de equilibrio, entumecimiento y dolor. Puede causar mareo y afectar la conducción. El paciente tiene una falsa sensación de esperanza y no siente los síntomas, aunque no se ha hecho nada para frenar la degeneración de sus nervios. No lo sienten, pero empeoran debido a esto. A veces los pacientes informan a sus médicos que el medicamento es menos efectivo y que los síntomas reaparecen. Esto no es necesariamente el caso. La neuropatía se degenera y los síntomas empeoran. La dosis puede no ser suficiente. El médico la aumenta y los síntomas desaparecen. El médico recetará antidepresivos para ayudar a los pacientes a enfrentar el impacto de la mala calidad de vida a medida que se vuelven más inmovilizados y pierden la independencia que antes disfrutaban. ¿Por qué los MDS no hacen este tratamiento? Si no fue referido aquí por uno de nuestros médicos o neurólogos, es probable que no lo sepan. Aquí está la razón. Los médicos deben seguir un estándar de atención. El estándar de atención se refiere a lo que es ampliamente aceptado por la comunidad médica local. Si un tratamiento no es conocido y aceptado por la mayoría de los médicos en la comunidad, no es opción. Sin restricciones, los médicos están ocupados. Tienen poco tiempo para actualizarse en su especialización, y mucho menos con nuevos tratamientos y tecnologías fuera de su área de enfoque. La mayoría de los médicos desconoce el programa de tratamiento que usamos en nuestras clínicas para ayudar a más de 5,000 personas con daño en los nervios a aliviar el dolor y retomar una vida activa. Nuestra principal preocupación es si es demasiado tarde. Realizaremos pruebas exhaustivas para determinar la elegibilidad de cada paciente para nuestro tratamiento de neuropatía. Si es tarde o no eres candidato, te informaremos opciones disponibles y te referiremos a otras opciones. Un miembro del personal te contactará pronto para evaluar si eres candidato y adecuado para nuestro tratamiento.